Continuamos, continuamos amigas y amigos del signo de cáncer. Cáncer, copas, siete de copas, oros, el sacerdote. En cualquier momento vas a estar envuelto, envuelta en algo espiritual. Oros, te vas de tu casa, el sumo sacerdote, vas a desarrollar tu parte espiritual, vas a conectar con tu parte espiritual, vas a tener una confrontación con una persona por poder, vas a desarrollar tu parte mística, ten mucho cuidado con tu salud, cáncer, cuida tu salud. Háganle el bien a la humanidad, hermano. Háganle el bien a la humanidad. De verdad te lo digo de corazón, sin que me quede nada por dentro. No nos quejemos tanto. No nos quejemos tanto. Va a llegar un día que vamos a tener que quedarnos, soltar las cosas que tenemos que decir. Pero mientras pueda, aguanta tu pela, aguanta como un varón, aguanta como una dama y siempre hacia adelante, con la frente en alto. La justicia, arreglarás un asunto legal. Vas a reclamar un dinero, un dinero. Oros, te pregunto, ¿quién te robó un dinero? ¿Quién te quitó un dinero? Hay alguien que te tiene envidia. Hay alguien que tiene envidia. Hay alguien aquí. Tú vas a buscar un dinero, vas a invertir un dinero, vas a negociar, vas a pactar, vas a hacer un trance económico. Siete de copas. Vas a desarrollar tu actitud espiritual. Vas a hablar de negocios con alguien. Vas a estar envuelto en algo religioso. Te vas a hacer un tratamiento médico. Te vas a preocupar por tu bienestar y por tu salud. Lágrimas. Vas a llorar. Vas a sacar de lo más profundo de tu corazón una lágrima. Resuelves un asunto legal con abogados. Vas a recibir un dinero que te va a beneficiar. Te sientas a contar dinero. Tú te sientas a contar dinero. Veamos. En la parte de tu salud, oro, dolor de cabeza, migraña, bastos, la respiración, la templanza. Aquí Dios te está diciendo. Oye, bájale dos. Tómate las cosas con calma. La tensión se te está subiendo. La tensión se te está bajando. Cuídate la tensión. Cuídate la tensión. Usted la tensión. Usted cuídese la tensión. Rescuárdate. Rescuárdate. No te alteres tanto. Tómate la vida con calma. En la parte económica, copas. Vas a ayudar a alguien. Mira, hágale bien a la humanidad. Eso sí te digo una cosa. No me vas a volver a ver más nunca. No, que vamos a reunir comida para llevarle a estas personas. No lo voy a hacer. Porque no quiero que se la roben. No quiero que se la roben como ha sucedido con mi país. No quiero. O copas. Lucha por tus ideales. Ayuda a tu familia. El arcano de la muerte. Mientras Dios te dé vida. Y estés perdiendo. Tienes que hacer todo para triunfar. Te repito. Mientras Dios te dé vida. Y estás perdiendo. Tienes que hacer todo para triunfar. Estás ganando. No puedes hacer absolutamente nada. Para perder. En la parte de tu trabajo. Vas a recibir una ayuda. Vas a invertir dinero en tu negocio. Veo que a alguien te falta el respeto. Aparte que ayudas a alguien. Apoyas a alguien. Te faltan el respeto. No te lo mereces. Aparte de que ayudas. Apoyas. Y respaldas a alguien. En tu trabajo. Te faltan el respeto. En lo laboral. Tú no estás para que la gente abuse de ti. Tú no estás para que la gente juegue contigo. Tú no estás para que la gente te humille. No estás para que la gente te falte. En tu trabajo. Hágale lo mejor del mundo. En el amor. Bastos. 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 No le regales un obsequio a tu pareja. Y luego la maltratas verbal, psicológico y mentalmente. No tienes justificación. Si tú me vas a dar un regalo. Dame el amor que yo me merezco. Dame el amor que yo me merezco. No me de. Ah, mira. Esto es muy personal. Yo prefiero. Que a mí me den amor y cariño. Que a mí me estén llenando de lujos. Porque el lujo me lo doy yo. El lujo me lo doy yo. Lo que me dé la gana me lo compro. Pero yo creo que hay cosas que no se pueden comprar. Y es un amor verdadero. Es un amor franco. Un amor sincero. Trata a tu pareja con amor y con cariño. Y dale esos detalles de amor que son más importantes. Y después llénala de rosas. Si tú quieres bañala con miel. Y te la comes todita. O te lo comes todita. Empatúcalo de miel. Se mete en el baño. Empatucadito de miel. Te lo comes. Pero no me des un regalo. Y al ratico me estés maltratando psicológico, verbal y físicamente. Solteros. Ama con pasión. No pierdas la oportunidad para ser feliz. Bastos. Te vas a preocupar por una persona que amas. Oros. Te vas a preocupar por una situación económica. Te vas a preocupar por una situación económica. Te vas a preocupar por una situación económica. Veo que tu parte espiritual, tu parte espiritual, hay una persona que va a jugar contigo. Va a jugar contigo en el amor y después que juegue en el amor contigo, se va a enamorar para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Se va a enamorar de ti. Divorciados, hablarás con Dios. Botarás una lágrima. Bastos. Te duele no haber aprovechado el tiempo cuando se amaron. Te duele no haber compartido el tiempo necesario cuando hubo amor. Aquí hay personas que tú amas, pero que no están contigo. Hay personas que tú quieres, pero no están contigo. Hay personas que tú adoras, pero no están contigo. Y aquí hay relaciones que se están terminando. Vamos a hablar. Si esto no funciona, vamos a quedar bien. No quedemos mal. Veamos primer decanato. Te veo dinero que vas a tener dinero, vas a tener una riqueza, pero cuídate de envidia. Te tienen envidia o tú le tienes envidia a alguien. Aquí te va a ir bien, pero no se puede ir por la vida mendigando. Mendigando no se puede ir por la vida mendigando. Sé feliz, sé feliz con lo poco, con lo mucho que tú tienes. Sé feliz con lo poco, con lo mucho que tienes. No, no envidies nada de nadie. Ámate la torre. El odio mató al amor por envidia. Segundo decanato. Vas a arreglar unos asuntos legales. Vas a tener un problema con papeles. Va a haber una ruptura, una separación. Va a haber una ruptura, una separación. Va a haber una ruptura, una separación por causa de terceras personas. Usted va a haber una separación, una ruptura por causa de terceras personas. Espadas. Hay un problema con unos papeles. Tercer decanato, copas, lágrimas. Estás recordando un viejo amor. Vas a recordar un viejo amor. Te vas a preocupar por alguien que ya no está en este momento. Te van a pagar un dinero. Vas a recibir un dinero. Vas a cobrar un dinero. Ya regreso con los amigos y amigas de Leo. Ya regresamos con Leo. Gracias.